¿Qué medidas se van a tomar luego de que un jaguar fuera captado por las cámaras de un hotel en Piangüita? El director de la CBC encabezó una comisión que visitó la zona y describió la estrategia a seguir. Estas fueron las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, un jaguar merodeando en las instalaciones de un hotel en Piangüita, zona turística del Pacífico Vallecaucano y que fue captado por una cámara de seguridad. La presencia de este felino en una zona poblada tiene varias implicaciones y por eso el director general de la CBC encabezó una comisión de funcionarios especializados que llegaron al sitio para atender el caso. Nosotros les hemos explicado que el jaguar sencillamente lo que está buscando es alimentación, ya que en su hábitat natural no lo encuentra y ve en un perro una posible presa para él alimentarse. Han expresado la voluntad de protegerlo, nosotros por supuesto estamos listos a apoyarlos, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es un proceso de ahuyentamiento, es decir, que el jaguar no se acerque más, eso lo vamos a hacer con unos protocolos específicos, con luces, con unas cámaras, con unas alarmas que permitan que el animal se aleje de esta zona. Pero también vamos a iniciar un proceso con toda la comunidad de educación ambiental y prepararlos no solo para proteger al jaguar, sino cualquier otro animal de nuestra fauna silvestre. Cabe resaltar que la corporación ya tenía conocimiento de la cercanía de un felino por esta zona. Por ello estuvo realizando campañas de educación ambiental, instalación de cámaras trampa y sostiene una constante comunicación con los moradores. Ahora se busca evitar un encuentro desafortunado y para ello se ha venido creando conciencia en la población. Proteger al jaguar, porque yo pienso que son muy pocos los que tenemos en este momento de nuestro mundo, porque todo se trata de matar y de matar y la idea no es eso. Yo pienso que todo el que está sobre la tierra con vida es para protegerlo, porque el uno protege al otro y el otro al otro. Eso es una cadena alimenticia en la cual hay que saber que hay que cuidarlos. La CBC sigue comprometida con la preservación de la vida. Es así que las acciones y decisiones tomadas con ayuda de los habitantes para proteger el jaguar se harán cumplir. Recordemos que este se encuentra en la lista de animales amenazados y poder contar con él en nuestro territorio sugiere una gran importancia para el ecosistema y la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!